¿Cómo están? Hoy vamos a hacer esta remera que enreda vamos a clonar la molería. O sea, vamos a copiar la molería de una remera que nos gusta como queda. En este caso, esta es una remera que parece ser de marca, supongo que es la marca que indica, pero que está mal confeccionada. Entonces, antes de empezar la molería, quiero mostrarles algo. Puede que esta remera esté mal confeccionada o bien que esté mal usada la molería, ¿sí? Una de dos. Tenemos un problema acá en las mangas, ¿no? Acá, esta manga, fíjense que viene el hombre y después baja, pero hace como una curva acá en el medio la manga. Sin embargo, en el caso de esta otra, si nosotros la miramos, va como en bomba, sí. O sea, sí, va como una curvita acá. ¿Sí? Entonces, de estas dos mangas, ninguna de las dos está bien colocada, ¿sí? Esta que tiene la bomba está estirada porque la manga está chupada. Entonces yo podría decir, bueno, resulta que el molde era más chico, ¿sí? Por eso me quedó chupada la manga. Pero resulta que esta manga no me quedó chupada. En esta manga me sobra, incluso, me quedó hasta fruncida acá, ¿se ven? Está como fruncidita acá arriba. ¿Se ve este fruncé? Entonces, como esta está fruncida y esta está chupada, lo que yo digo es que la moldería está bien hecha. El tema es que están mal colocadas las mangas. Acá hay un problema de taller. Si acá hay un problema de taller, tal vez puedo suponer que el resto también tiene un problema de taller. Porque, ¿qué pasa con el resto? Fíjense. Si nosotros vemos acá, esta costura, que debería estar en el costado, se viene para adelante y está toda fruncida. Y esta está atrás. ¿Qué pasó con esto? Que esto no está cortado al hilo. Es tan sencillo como eso. Entonces yo digo que, o bien el molde no tenía la marca del hilo, lo cual es muy difícil, ¿sí? En el cuerpo, sobre todo, es muy difícil no encontrarlo. Y como las mangas tienen problema de taller, esto también tiene un problema de taller. Es tan sencillo como esto. ¿Quién es el responsable de esta cosa que quedó mal? El taller. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno confecciona, tiene que deslingar responsabilidades. Cuando las prendas quedan mal, bueno, ¿quién tiene la culpa? El modelista, el que la confeccionó. Entonces uno tiene que aprender a analizar la prenda. ¿Bien? Ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué no la colocó el hilo? Si supuestamente tenía el hilo trazado. Y muchas veces, porque me queda poca tela, entonces tuerzo el molde para acomodarlo en la tela que me queda. ¿Sí? Porque no me entra el molde derecho en el pedazo de tela como yo. Ok, como yo trabajo por producción y tengo que terminar una prenda más, la acomodo y no la pongo al hilo. Y el problema está acá, que después se irá a la costura. Dicho esto, vamos a empezar a hacer la moldería de esta prenda. Porque las medidas están buenas, ¿sí? Para eso vamos a ver qué medidas vamos a tomar, ¿les parece? Entonces vamos a anotar en un cuaderno las medidas que vamos a tomar. ¿Qué medidas necesitamos? Vamos a necesitar el ancho total de sisa a sisa, a esta altura, ¿sí? Este ancho. Entonces, ancho. ¿Sí? De sisa a sisa. Después el largo. Que los largos, también podemos tomar el ancho de abajo, ¿sí? Pero por lo general es un centímetro menos aproximadamente, ¿ven? Siempre es un centímetro menos abajo. Abajo de todo. El largo de la remera lo vamos a tomar así. Vamos a tomarlo. Desde el cuello, desde donde empieza el cuello... Uy, se me ha hecho algo. Desde donde empieza el cuello, atrás, ¿sí? Donde está puesto el rib, donde empieza acá el cuello. Todo por el medio hasta el final. Bien estirada la prenda. Y desde donde empieza el cuello, del delantero, todo hasta el final de la prenda. O sea, dos largos vamos a tomar. El delantero y la espalda. Entonces, los largos. Largos. Muy bien. ¿Qué otras medidas necesitamos? Necesitamos la medida del hombro, que va también desde el cuello puesto en el rib, hasta el hombro, ¿sí? Recuerden que estos moldes son fáciles porque acá no tenemos que dar orgullo a nada. Acá nos remitimos a las medidas exactas, ¿sí? Porque estamos copiando una moldería ya hecha. El hombro, la del tamaño de la sisa, que es el recorrido este, que tiene desde el hombro hasta acá abajo, ¿sí? Entonces, hombro, sisa, el ancho del pecho, que va desde sisa a sisa, a la mitad de la sisa, de sisa a sisa, a la mitad, ahí. Y también necesitamos el tema de la manga, o sea, la manga tenemos dos largos. Tenemos el largo del medio de la manga y el largo abajo. Y dos anchos, tenemos dos anchos, tenemos este ancho que va a la sisa, ahí. Y el ancho de la boca de la manga, ¿bien? Por último, necesitaríamos una medida para el cuello y lo que vamos a hacer es esto. La medida del cuello la vamos a tomar desde donde empieza el rib hasta donde termina el otro rib. ¿Sí? O sea, acá sí. Miren aquí. Sería ahí. Desde donde empieza, hasta donde termina. ¿Sí? Que en este caso tendríamos 20. 20 centímetros. ¿Bien? Ahí está. Muy bien. Entonces, con esas medidas, si les parece, vamos a comenzar a trazar el molde de esta remera, que es un talle L. ¿Sí? Yo ahora les voy a dar las medidas. Es un talle L. Me voy a dar las medidas porque es una remera que queda bien. Y si nosotros la hacemos bien, podemos tener una linda remera. Van a decir, bueno, pero es un talle L. Y si yo necesito un talle M o S, bueno, después vamos a ver la progresión. ¿Sí? ¿Cómo progresar el trazado? Antes de comenzar el trazado, me olvidé decirles que otra medida de las que vamos a tomar es la altura de la sisa. Que va desde el bajo manga, o sea, donde tenemos la manga abajo de la sisa, hasta el final del cuerpo. Esto sería la altura de la sisa. Esta medida también la vamos a tomar. ¿Sí? Que en mi caso, ya tengo, bueno, unos 48. Bueno, entonces ahora les voy a contar de las medidas, ¿no? Bueno, recuerden que teníamos que tomar el ancho y todo eso. Muy bien. Vamos al molde, ¿les parece? Muy bien. Yo tengo un ancho, un ancho. Tengo un ancho de esta remera de 55 centímetros. Obviamente está doble, eso, porque la remera está hecha. Yo lo voy a dividir a la mitad y ese va a ser mi ancho de remera. O sea, 55 dividido 2, 27 y medio. Me marco el ancho como primera medida. Me marco el ancho de la remera. Ahí va. Todo a lo largo del papel. Y me tengo que hacer una línea de arranque para arrancar el molde. Que me la voy a hacer en escuadra. A la línea de acá si la tengo derecha. ¿Sí? Si tengo derecha esta línea, a esta línea. Si no la tengo derecha, me hago una línea acá. Todo tiene que ser en escuadra. Entonces me hago una línea de arranque de molde. Arriba. Arriba me tiene que quedar un pedacito de papel, porque voy a subir. Una vez que me hice esta línea que está en escuadra y me marqué el ancho, voy a marcar los largos. Que son 73, el más largo, o sea, la espalda. Y el de adelante es 65. Entonces 73 lo marco primero. ¿Sí? Porque ese es el largo total de la remera, 73 centímetros. Ahora, después, tiene 65 delantero. Entonces me marco desde abajo, midiendo desde abajo, me marco los 65. Me hago una marca acá, porque acá va a estar el cuello delantero. ¿Bien? Entonces ya tengo el ancho y los largos. Vamos con la altura de la sisa, que recién se los mostré. Que la tomamos desde abajo, desde donde termina el molde, hacia arriba. Bueno, en mi caso es de 48 centímetros. Recuerden que estoy haciendo un talle XL de esta remera, que es una marca deportiva muy conocida, de la letra A. Y acá tengo la altura de la sisa. Por otro lado, me marco el ancho del cuello. Recuerden que eran 20, la mitad es 10. Voy a tomar la mitad en este caso. Son 10 centímetros. Y voy a subir 2 desde esta línea. Desde donde comencé, subo 2. Y de este lado de acá, voy a bajar, desde esta línea voy a bajar, 3 centímetros. Subo 2, bajo 3 acá. Acá hay 3, para abajo. Y acá hay 2, para arriba. ¿Sí? Entonces voy a hacer una línea de caída de hombro, que va desde este punto hasta el punto del cuello. Y sobre esta línea me voy a marcar el ancho del hombro, que en este caso es de 14 centímetros y medio. Me marco los 14 centímetros y medio. Ustedes miran, ah, bueno, pero 14 y medio, no es muy chico, pero es un hombre y encima un talle XL. Bueno, en realidad no, porque, o sea, yo acá tengo una parte del hombro en el cuello, de arriba que le voy a poner después. ¿Cierto? Muy bien, muy bien, entre este punto, que es el punto del hombro, y este punto, que es el punto de abajo de la sisa, hay un punto intermedio que es el ancho de pecho o de espalda, ¿sí? Ese ancho me lo voy a marcar también, que en mi caso es de 45 y voy a marcar la mitad, que es 22 y medio. Me lo marco ahí, ¿sí? Y ahora tengo 3 puntos para trazar una sisa. El primero, primer punto, con el segundo, línea recta. Ahí está. Y acá una curva pero suave, ¿sí? No tiene que ser una curva pronunciada. Ahí, una curva suave. Ahí está. Entonces, ahí tengo la sisa, la voy a medir. ¿Por qué mi sisa resulta que tiene 26 centímetros? Así que me voy a medir a ver si tengo los 26, si no lo tengo, tengo que agregar o quitar. Porque en este caso estoy copiando una molería. Acá me falta un chiquito, ¿sí? Entonces se lo voy a agregar acá. Ahí, me falta un chiquito. Hasta acá son 26. Muy bien. Recuerden que abajo yo tenía un centímetro menos, ¿sí? Entonces le voy a dar medio menos, porque estoy trabajando con la mitad de eso. Y voy a unir ese punto con este otro punto de sisa. Para tener el cuerpo trazado. Muy bien. Vamos arriba. O sea, al cuello. Esta parte del cuello acá tengo un punto, ¿no? Que en forma de curva lo voy a apoyar sobre esta línea. ¿Ven? Ahí lo apoyé. Y acá tengo el otro punto que era la altura del cuello delantero. Y me voy a venir desde este otro punto, bajando en curva, hasta encontrarme con esto. Ahí está. Le hago una curvita. Ahí para el cuello. Entonces tengo cuello delantero, cuello trasero, hombros, sisa. Es fácil. Una remera no tiene tanta historia. Y este sería la espalda y este sería el delantero hasta acá. Bien. También me voy a marcar el ancho del pecho delantero, porque acá tengo la espalda. Pero al delantero, miren lo que voy a hacer. Esta es la espalda. Al delantero le voy a dar medio centímetro menos. O sea, voy a cavar la sisa. Medio centímetro. Lo voy a perder a nada. Y lo voy a perder a nada. Acá también. O sea, hago unos puntos de fuga a estos puntos. ¿Bien? Y en la mitad le cabo medio centímetro. ¿Sí? Para el delantero. ¿Por qué? Porque el delantero no necesita tan... Si bien la tela no necesitaría ser. Pero para que no me haga tanto globo adelante, es bueno cavarle un poco más la sisa delantera. Dicho esto, ya tenemos resuelta el cuerpo de la remera. Vamos a la manga, ¿les parece? Miren acá. Yo acá recorté el molde que recién tracé. Pero no le recorté los cuellos. Porque miren lo que me pasó. Que eso nos puede pasar cuando estamos copiando una moldería. Una medida que yo tomé, mejor dicho que no tomé, ¿sí? Fue la que va de hombro a hombro. ¿Sí? Entonces yo la voy a tomar, acá, desde un hombro, bien estiradita la remera hasta el otro. Y tengo unos 46 centímetros acá. Recuerden que no tengo que estirar la tela. Tengo 46. ¿Bien? O sea que la mitad que estoy trabajando tendría que tener 23. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa? Yo todas estas medidas las tengo bien. Voy a tomar la media de hombro. A la mitad tengo que tener 23. Y resulta que tengo 24. Me sobra un centímetro. ¿Qué voy a hacer? No se preocupen. Lo que voy a hacer es quitárselo, obviamente, ¿no? Entonces, me vengo acá. Ustedes van a decir, bueno, se los quitas, pero ¿qué pasó acá? Ahora van a ver. Yo me vengo un centímetro acá. Y me vengo con este también un centímetro. Ahí. Muy bien. Y le quito eso. Y me voy a medir otra vez el hombro. Que el hombro tenía que tener 14 y medio. Ahí tendría 14 y medio. Corrijo el hombro. Y los cuellos. Y acá no ha pasado nada. ¿Por qué hago esto? Están me dicen, bueno, pero por un centímetro se lo hubiera dejado. Nosotros estamos copiando una moldería y queremos que nos quede igual. Porque el chiste es que quede igual que la otra. No que nos quede diferente. ¿Cierto? Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a la manga. ¿Les parece? Y vamos a ponerle acá lo que es. Esto es una remera. Hombre. Hombre. la propaganda muy bien acá tenemos la remera una vez que hicimos esto si podemos cortar el cuello pero recuerden que lo cortamos siempre por el de atrás ahí está entonces yo corté el cuello por el de atrás y la sisa también por la que está más afuera me va a quedar además adentro y este cuello no se preocupen por eso porque después lo que vamos a hacer es calcar en la espalda que sería la que quedó si la espalda y después le recortó los pedazos que corresponden a la escala y me queda el delantero entonces tengo delantero y espalda desglosados vamos a la manga porque la manga es toda una historia porque todos quieren darle la medida exacta de la sisa y así nos queda la manga puesta fíjense que una remera de marca tiene mal puesta la manga entonces vamos a arrancar también con una medida en escuadra desde una línea en escuadra que yo estoy utilizando un papel doble ven lo doble el papel acá vamos a utilizar el papel doblado el doblez hacia nuestro lado y sobre el doblez voy a apoyar la escuadra y voy a trazar una línea para arranque de la manga se arrancó la manga parece un poquito más abajo entonces ahí me trazo la línea para arrancar la manga ahí tengo la línea entonces mi manga tiene dos alturas recuerden que era la altura del doblez de la manga y la altura donde estaba la sisa entonces una de las alturas tiene y 22 centímetros no sé si estos son los anchos no no tiene 21 y medio estoy diciendo cualquier cosa pero podría tener bien 22 no hay problema si vamos a darle 21 y medio pues yo tengo que hacerla exacta se le doy los 21 y medio en una altura la otra altura es de 11,5 es la doy más o menos por acá después la voy a ajustar vamos con los anchos uno de los anchos es el más ancho es de 22 ahora sí 22 ese ancho lo vamos a marcar arriba y lo vamos a marcar abajo y vamos a hacer una línea muy bien entonces a esta altura nos quedaría y acá tenemos el punto más alto vamos a unir estos dos en línea recta bien entonces acá vamos a hacer un copete si se llama copete en este caso de dos centímetros lo voy a hacer el copete un copete de dos centímetros y ahora a partir desde este punto de los dos voy a unir con este voy a hacer dos porque quiero que tenga una curva bien suave esta manga y ahora me voy a marcar el ancho de la boca de la manga que en mi caso es de 18 centímetros y lo voy a unir con el punto de la cisa antes de unirlo voy a medirlo porque esto tiene que tener 11,5 y acá me está teniendo 12,5 lo voy a medirlo entonces lo voy a bajar un poco ahí lo voy a bajar ahí para que tenga la medida correcta ahí va entonces lo uno ahí tiene que tener 11,5 y acá pues yo ya lo había medido muy bien ahí tengo más o menos la manga dibujada no lo que voy a hacer es de alguna curva suave esto lo divido a la mitad mire fácil esta medida de punta de sisa a punta de copete la divido a la mitad y lo que hago es hacer una curva de un centímetro acá me vengo acá y después bajo suave ahí y ahí tengo la manguita dibujada de la parte de atrás en este caso me voy a medir esta cisa porque mi cisa tiene 26 entonces la cisa del cuerpo tiene 26 esta cisa tiene que tener 26 y medio no 26 no es igual siempre tiene medio centímetro más entonces vamos a ver cuánto tiene esta cisa porque la tenemos que ajustar si no tiene lo que queremos nosotros en mi caso tiene 25 tengo un problema acá porque tengo un problema porque resulta que yo acá tengo un ancho que tengo que respetar que es de 21 y medio en este caso 21 y medio tengo todo lo que necesito vamos a ver cómo corregimos esto si lo que vamos a hacer es primero vamos a cortar la corta así como está tal y como está la manga la voy a recortar por ahí la curva ahí está y la parte de abajo esta manga tiene que tener 26 centímetros y medio y cuántos tiene ya les digo tiene 25 entonces miren lo que voy a hacer voy a ver voy a agarrar y la voy a cortar por el medio y le voy a agregar lo que me falta así la voy a abrir simplemente la abro para agregar lo que le falta si entonces la voy a abrir la voy a pegar acá donde la abro tantos centímetros como sea que me estén haciendo falta a mí cierto entonces yo creo que me hace falta esto bien entonces ahí ahí me abro la máscara muy bien ya está abierta la manguita lo que voy a hacer ahora es me voy a poner uno acá para que no se pegue el otro lado y un poquito acá y la voy a marcar en otro papel eso es lo que voy a hacer entonces miren acá recuerden que el papel tiene que ser siempre doble en este caso yo no lo tengo doble pero siempre tiene que ser roble entonces la voy a apoyar de vuelta acá y ven que me queda más afuera ahí sí entonces miren acá yo la voy a apoyar sobre el papel sobre la línea pero ahora en vez de apoyar este punto voy a apoyar esto si ahí ahí voy a subir un poco ahí ahí entonces esto no se ve me la voy a marcar acá bien va a ser así me la voy a marcar así nuevamente me marco esta manga tal y como estaba si con esto si ahí y ahí 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 va ahora me miro la sisa otra vez a ver si ya llegué a la sisa que yo necesitaba y ya llegué ya tengo los 26 y medio entonces como tengo los 26 y medio ya mi manga estaría completa voy a medir otra vez esta altura para asegurarme que tiene los 11 y medio tiene 12 le voy a quitar medio acá ahí está entonces lo voy a recortar la manga recuerden que la manga va doble pero ahora vamos a ver otra cosa sobre la manga pero que todavía no terminamos con la manga muy bien tenemos ahí una sisa no le vamos a hacer doble sisa a la manga porque estamos haciendo una remera en las remeras no hacemos las doble sisas o sea la sisa delantera y la sisa de la espalda no la hacemos las remeras porque la tela no lo amerita voy a medir que tenga los 18 acá los tengo acá le voy a cortar esto que sobra marca la línea marca la línea y ahí tendría mi manga entonces esta sería la manga también le pongo no manga remera hombre la xl marca a a a bien entonces tengo manga y tengo el delantero y escalda ya tengo toda la remera hecha entonces lo que necesito ahora es ponerle los márgenes de costura si que no los tiene entonces lo que vamos a hacer ahora es colocarle a estos mismos moldes lo que lleva de margen de costura a los costados a los costados escuchen bien escuchen costados sisas hombros y el cuello todo lleva 0,5 de margen de costura entonces le pongo este 0,5 este 0,5 0,5 centímetro ¿no? 0,5 o sea medio centímetro este 0,5 y este 0,5 bien que pasa acá abajo acá abajo tengo otra media que se la voy a tomar directamente a la prenda lo de vuelta del revés y me fijo por lo general son dos centímetros si dos centímetros de rueda entonces acá abajo tengo dos centímetros bien vamos a la manga manga la sisa tiene de margen 0,5 la línea de bajo manga tiene 0,5 de margen y acá pasa lo mismo que acá tengo que darle dos centímetros si para el dobladillo bien una vez hecho esto yo lo voy a hacer con las medidas con los márgenes en el papel que va a quedar y después les voy a mostrar cómo progresionamos esta remera para buscar otros talles ¿les parece? acá llegamos por y